Raúl, Alejandra, ¿cómo les va? Un abrazo para todos a distancia, a la gente que nos ve, gracias por atender las recomendaciones y quedarse en su casa. Vamos con la información deportiva de este jueves. El Real Madrid regresó de manera aplastante después de la cuarentena ganando 10 partidos seguidos. Aprovechó todas las oportunidades para remontar un déficit de dos puntos ante el Barcelona y este jueves con la victoria ante el Villarreal por 2-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano consolidaron su título de liga número 34. Las combinaciones en la penúltima fecha de liga hubieran dado el título de liga a los blancos de cualquier manera, ya que el Barcelona cayó en su casa ante los Asuna por 2-1. Los merengues vencieron al submarino amarillo con doblete de Karim Benzema al 29 y al 77 por la vía del penal. Por los visitantes descontó Vicente Iborra. Zidane logró su título 11 como entrenador, el equivalente a uno cada 19 minutos todos con los blancos. Su segunda liga y todavía tiene vida en la Champions que se reanudará en agosto. Por otra parte, el capitán Sergio Ramos logró su título 22 con la playera del club más popular del mundo, quedándose a uno del récord de Paco Gento. Las pruebas positivas en el mundo del deporte continúan a la orden del día y este jueves el sindicato de jugadores de la NFL informó que un total de 72 pruebas de coronavirus arrojaron positivas. De un total de 2.900 jugadores, solo esos 72 dijeron positivo, pero no se especificaron los nombres, ni los equipos, ni la periodicidad con las que se realizaron. Actualmente el sindicato de jugadores y la dirigencia de la NFL se encuentran en negociaciones para arrancar la pretemporada con los protocolos propios. Lo que es un hecho es que no empezarán los enfrentamientos de preparación en agosto, aunque sí se mantiene la idea de arrancar el calendario de septiembre. Ahí quedó entonces Raúl, Alejandra, la información de este jueves. Recuerde estar al pendiente de las redes sociales oficiales, de las personales en todas me encuentra como Smayo Deportes. Y por supuesto del portal subimos información día con día, meganoticias.mx, diagonal deportes. Muchas gracias y hasta el día de mañana.